Primer Star Drop en Brawl Stars China y... Bienvenidos chicos a Brawl Stars China La verdad que tenía muchas ganas de probar esto porque es un Brawl Stars que va como aparte del que tenemos pues global por así decirlo China como que va aparte Y tiene un montón de cosas especiales como skins, modos, bueno tiene un montón de recompensas en la tienda que vamos a ver Primera partida del tutorial Vamos a ello Bien ahí Shelly, bien ahí Shelly Vamos ahí Shelly, Shelly lleva otro, Shelly contra Shelly, me lleva Shelly Atención, ojo y esta valla, no la había visto nunca Bueno, bueno, estáis viendo arriba a la derecha las opciones que tenemos Si no me equivoco es porque existe... Las nubes son... pero ¿por qué las nubes son moradas? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Madre mía gente Ahí está, ahí está Primera victoria con Shelly Vale Vale, puede ser que le esté vendiendo mi alma al diablo No sé a cuál le tengo que dar, voy a darle a este Vale, este no era Dicho esto, podemos ver cosas bastante extrañas por el menú Arriba a la derecha como podéis ver tenemos como una especie de ticket Esto que es un regalo Bueno, bueno, mirad esta tienda Mirad esta tienda, tenemos blines, tenemos monedas, tenemos gemas y tenemos tickets No sé exactamente para lo que sirven los tickets Pero hay una cosa que os quiero enseñar, ¿vale? Hay una cosa que tengo guardada para enseñaros Que es bastante tocha, no sin antes desbloquear Ahora nos regalan a Shelly del PSG Bueno Ahí está Shelly del Pakistan German Perfecto, luego tendremos que elegir entre Darryl o Penny Podéis dejarme por comentarios a quién debería de elegir entre estos dos Yo sinceramente creo que a Penny La verdad, creo que a Penny Creo que Penny merece más la Penny ¿No? Así que chicos, dicho esto Tenemos en el pase de batalla 500 puntos de fuerza Ojo que esto no está nada mal para una cuenta nivel 1 Y tenemos un stardrop Primer stardrop en Brawl Starsina Y... ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? No me lo puedo creer Chicos, creo que me voy a pasar a jugar Brawl Starsina para siempre, eh Creo que sí Creo que es mi momento Creo que es mi momento No me lo puedo creer Increíble, increíble No me lo puedo creer, gente Lo vamos a abrir a la de 1, 2, no sé ni lo que me puede tocar Y 3 Ahí está ¡Pam! ¡Claro! Tengo a Pam desbloqueada En el primer stardrop De Brawl Starsina Bueno, no me lo puedo creer esto, eh Quiero ver las skins de este juego Quiero ver las skins... ¿Dónde se veían las skins, chavales? Aquí, aquí, perdón En el catálogo Vale Pam veraniega no existe F por Pam Eh, por ejemplo Una de Piper Vamos con una skin de Piper Me acabo de enamorar Y no es broma Creo que me acabo de enamorar Por prim... Pero, pero, pero ¿Es la mejor skin que he visto en mi vida? Eh, ¿de quién más podemos ver así una skin muy chula? De Stu, por ejemplo Escúchame, escúchame, escúchame Si estáis viendo esta skin Que a Stu le han salido alas Tiene literalmente unos cuernos más grandes Que literalmente No voy a decir nadie Absolutamente nadie Por no faltar al respeto Pero... ¡Qué locura de skin es esto! Eh, vale Una cosita, una cosita ¿Qué es esto? Es que no sé qué es esto ¿Qué es esto, chavales? Te doy aquí No, 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 no No me lo puedo creer ¿Esto es una lobby? Hola Ah, mira aquí Activar ¡Hola, Z! ¡Tú eres español! ¡Tú eres español! ¡Un español! ¡Viva España! Vale Igual me están insultando Pero como no lo sé Esto es una locura, chavales Estamos en un lobby Para hablar con los demás O algo así Estoy flipando, eh Pero ¿y este chaval? Oye, ¿por qué tiene alas? ¿Por qué su Godzilla tiene alas, chavales? ¿Por qué su Godzilla tiene alas? ¿Qué le pasa a nuestra china con las alas? Eh, ahí hay una caja, ¿no? Tiene una caja Ah, vale Son como accesorios, ¿no? Por lo que estoy viendo Bueno, yo me voy a salir de aquí, chavales Tengo muchísimo miedo No sé qué acabo de ver No sé qué acabo de presenciar Quiero seguir jugando Vale, vamos para allá Vamos con dos Colts, eh Esto no sé si es bueno o malo Vamos a disparar ahí con Mi coleguita, el primo Vale, fuera de aquí Solo nos queda Brock Solo nos queda Brock Ahí está Lo tenemos Me voy a guardar la última Para la próxima ronda Pásamela Pásamela Aquí 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 Bueno, tío Qué chupón, tío Pero qué chupón eres, tío Pero qué chupón eres, tío No, no Qué chupón eres, tío Está mi ulti por ahí Tenemos que llevarnos el balón Nos la llevamos Nos la llevamos Nos la llevamos Atención Atención Colt, pásamela Colt Pásala Bueno, buen disparo Espero que no hubiera sido El Colt que nos lo ha pasado Tenemos tres Star Drops Y serán monedas, claro Van a ser monedas Los tres Star Drops Vamos a ello Uno Dos Tres Vacío A ver Yo no me voy a quejar Yo no me voy a quejar Yo No me voy a quejar Jamás me quejaría De un Star Drop La verdad Yo jamás Me podrías llegar A quejar De un Star Drop La verdad Porque es increíble La suerte que tengo Yo no me quejo Doscientos puntos de fuerza Yo no me quejo Y sabéis de que no me quejo Tampoco De este es súper especial Por supuesto Lo de que den tres Simplemente por jugar Me parece Súper heavy La verdad ¿Creéis que debería Comprarme el Brawl Pass En esta cuenta? Abro debate Vamos a ello Ojo un Mico Mico que se salta Las leyes de la gravedad Le da exactamente igual Nos llevamos a este Barley Atención Porque tiro a la última Para protegernos de atrás Y nos metemos Atención Porque el Mico El Mico Cuidado con poco Madre mía Mico que baja a defender De un salto Este tío es la cabra Literalmente Nos vamos por la izquierda Que no nos ve la nita Nos va a disparar Atención Cuidado Porque lo tenemos Se va Justamente Antes de morir Mete el mejor gol De su vida Nita Es impresionante Atención Porque acaba de llegar Una solicitud Del Real Madrid Que la quiere fichar Y tenemos Tres Nuevos Star drops Uno Dos Tres Y cuatro Especial Vale Significa que soy Una persona especial Vale Me gusta Me gusta Me gusta Chavales Esto va a ser legendario Ya no solo De star drops Sino lo que va a haber Detrás de él Atención 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 Bueno Nadie se va a quejar De un mítico Y además De este mítico Punto de fuerza Chavales Es que los puntos de fuerza Me gustan bastante Y sabéis lo que me gusta bastante Que el star drop Cambie De rareza Que el star drop Pues cambie un poquito Ahí de rareza Primer épico No me voy a quejar tampoco Molaría no perder Ni una sola partida O sea Tenemos que literalmente ser Lionel Andrés Messi Vamos a ello Vale No tenemos una serie De PSG Tenemos un Cordelius Y un Colt Me gusta el equipo No molaría No molaría Es que no sé si Es que no sé si puedo meter dinero Yo a este juego Chavales Pero me encantaría Hacer una apertura de cajas Tío De verdad Me encantaría Hacer una apertura de cajas Y no es broma Vale Vamos a tirar la ulti Vale Y vamos a ir detrás de ella Vale Perfecto Pásamela O no me la pases Ya depende Buena ulti la verdad Buena ulti Buena ulti Vale Tiremos la mía Tiremos la mía Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Le recojo el rechace Increíble gol Nada increíble Cristiano Ronaldo Dios santo Sapeiro Es en Brawl Stars Oh my god Oh my god ¿Alguien me explica Por qué solo disparo yo? Sí, pues me da igual Sí, pues me da igual Por medio de la pelota Y la subo Y la subo Ya sabéis lo que dices, ¿no? El que la sube La consigue Claro, te la pongo Al ladito del palo Para que no puedas llegar A 10 segundos De que termine la partida Impresionante A ver ¿Quién preferís, chavales? ¿Como se desbloqueaban Antes los Brawlers? ¿O con los Star Drops? Yo Con los Star Drops 100% Ah, que tiene una bubucela Disparo con una bubucela Vale, te robo esto A ver ¿Tú te piensas que me vas a robar Y te vas a ir de rosita, chaval? Bueno, pues igual, sí No estoy muerto Porque literalmente Mi Dios Chino No ha querido Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos 6 puntos de fuerza Antes de que los consiga esta Selly Le pegamos 1 Le pegamos 2 Le pegamos el escopetazo final Para que se lleve la ulti Atención porque viene el oso pardo Cuidado con el oso rojo El oso jovi gigante Esto es increíble Le vamos a quitar Todos los cubos de fuerza Tenemos una Nita Me da la nita Cuidado, eh A tomar por saco El oso hombre El oso fuera de aquí Madre mía Selly del PSG Le decimos adiós a Brawl Stars China Si queréis más Brawl Stars China Hacedmelo saber por comentarios No olvidéis suscribiros Y seguirme Así que Como tengo la cuenta tocada Nos vamos a ir con 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 Un super especial Como no Bonito Me gustó Me gustó Brawl Stars China Gente Me gustó mucho Brawl Stars China Para ver este tema Seguimos a La Paz La Paz Si queréis mais Seguimos a la Paz